y así continuamos en esta mañana estás informado y a continuación un bloque para pensar en la inclusión porque les digo porque se viene la primer muestra de cine y discapacidad muy importante para la conciencia y muy importante también para incluir a las personas con capacidades diferentes y escucharnos aprender a escucharnos y aprender que todos somos diferentes en algún sentido miriam y manuel tienen una entrevista imperdible para compartir efectivamente y para eso está en el living con nosotros quiero presentar a la primero a la dama como corresponde ella es beatriz especial el presidente de la fundación cauchas como le va beatriz muy bien muy bien gracias bueno y un asido y trabajador del tema el licenciado daniel flores bueno que hoy también está apoyando en este caso el cine bueno es una muestra cine entre discapacidad y cine no bueno que tenemos para hoy si me permitís quiero hacer la pregunta primero para que batiz cuente que la motivó a hacer esto bueno primero que estamos ya trabajando y preparando distintos tipos de eventos como porque ya se están cumpliendo los 10 años de la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad que año beti es un año de cosas maravillosas se está dando todo pero estamos trabajando día y noche la verdad que nos está llevando muchísimo tiempo pero bueno el día que ya concretemos todo el tipo de eventos que se está organizando que se está formando poder dar más noticias noticias buenas para las personas que más lo necesitan que son los que siempre estuvieron marginados los que siempre padecieron todas las negligencias de esta provincia que siempre nos dejó de lado a nuestras para nuestros hijos no así que bueno estamos trabajando se están haciendo cosas y bueno pero hay que concretarlas para poder concretarlas hay que trabajar muchísimo porque estamos en unos momentos muy difíciles muy difíciles muy difíciles en la provincia y en la provincia de la argentina y esto nos compete a todos exactamente en ese sentido y sobre este trabajo justamente se trata de motivar a la gente betis no justamente y ahí aparece me imagino el amigo daniel sí más vale bueno que en realidad es una propuesta que surge del del área social del centro de salud número 3 y en esta producción colectiva también bueno sumando actores no en el caso de la fundación caballac pero también están la institución de la escuela especial cayu chenén los compañeros de cine por radio otro espacio importante que es el cat y también el colegio provincial los andes que tiene un área un trayecto especial para chicos con discapacidad de nivel secundario no o sea hay una serie de actores que se han sumado esta propuesta para poder fundamentalmente para dar visibilidad a la cuestión de la discapacidad y como dato les quiero remarcar que tierra del fuego supera el promedio a nivel nacional estándar de lo que es la percepción de la discapacidad y lo que padecen la discapacidad caramba los tres grupos las mujeres por un lado las personas por su aspecto físico y las personas con discapacidad si bien tecnológicamente somos de las más avanzadas podríamos decir en la cuestión de inclusión estamos también en un nivel que tenemos que trabajar para tener mayor integración y en este marco de qué se trata esta muestra de cine discapacidad esta propuesta me está olvidando de incluir también a los estudiantes de la carrera de educación especial hay más de 70 alumnos también que están sumando a la propuesta junto con los directivos del IPES la propuesta está segmentada en dos bloques por un lado son cortos documentales de argentina de paraguay y de perú también y después la propuesta son dos largometrajes uno también es de producción nacional con los pies en la tierra y la segunda es una comedia francesa que ha tenido premios y reconocimiento a nivel internacional que la familia belier una familia de sordomus que tiene una hija que es la que sirve de nexo para conectarse con hermosa pero sí hermosa película y la idea es poder compartir ese material no una de las fotos que vi las películas es de un discapacitado que está en un silla de ruedas con un perrito no sé si sabrás que esa película está producida por juan carlos sausa a mirar nuestro gran querido chocho es un trabajador de canal 11 que se jubiló y se dedicó a productor cinematográfico ahí está ahí lo estamos viendo mira mira justo si esa película la produjo juan carlos sausa y mira mejor ganó el mejor actor alto honor la película también es muy emotiva está belloso también uno de los protagonistas y la verdad que es cine de alto nivel el que vamos a compartir y también el apoyo que vamos a tener de parte de la secretaría de cultura para brindar un unas proyecciones con toda la calidad que ameritan el encuadre de esta temática no en donde va a ser esto va a ser en el ip es el día de hoy y mañana a partir de las 7 de la tarde bien la entrada libre y gratuita obviamente si la entrada libre y gratuita pueden acercarse si no pueden ir al primer bloque que va a empezar a partir de las 19 se pueden sumar al segundo donde va a estar el largometraje se hace sin debates la idea es después de los cortos hacer una devolución bien un circular de la palabra en relación a esta cuestión que nos atraviesa a todos nadie está exento de poder este en cualquier momento de la vida de modo personal o su familia de padecer una discapacidad también beti pero crees que de esta manera y trabajando así se puede empezar a trabajar ya no solo en la inclusión sino en la integración si parece tan fácil decir la integración no es sencillo no es sencillo inclusive muchas veces hubieron profesionales que se acercaron a trabajar con las personas con discapacidad sabían mucho habían estudiado mucho pero le faltaba esa parte llegar a la persona no es sencillo pero una vez que se llega a la persona todo es más fácil es lindo y después no se quieren ir más así que este es brillante y es precioso este tema sobre todo en la familia Belier que ahí es donde lo demuestra claramente como es para llegar a la persona y la persona una vez que porque es el discapacitado que se tiene que integrar a nosotros porque nosotros lo vemos todo fácil y siempre estamos apresurados y no tenemos la paciencia ni el entendimiento necesario para llegar a ellos a veces como padres cuesta y ahí esta película nos demuestra muchas cosas es importante que la gente la vaya a ver es muy importante porque aparte ellos son felices así como son por supuesto son felices viven su mundo y no ven lo que vemos nosotros que es lo feo ¿no? de tantas cosas y en el interior feo de las personas yo creo que muy capaz por los prejuicios también y en eso además ver como como cuando no hay seres humanos en este caso esta película están los animales y en este dato estos perritos solo les falta hablar al perrito solo les falta yo no se como hicieron los productores en el caso del chocho que estaba ahí de productor para que el perro hiciera todas las tomas que tuvieron que hacer que te enternece a llorar una película maravillosa que bueno no ver la cuestión de la discapacidad o estas producciones desde el lado de la climógeno ¿no? sino desde el lado de la potencialidad la comunicación como a pesar de que no hay otro ser humano que te ayude hasta un animalito se enternece con un ser humano que está en una situación difícil y te da y te ayuda ¿no? es o sea aprendemos muchas cosas de las personas con discapacidad aprendemos mucho de las mascotitas este lo que pasa que hay tanta frialado hoy en día están tanto materialismo tanto otras preocupaciones no nos dejan ver y tanta tecnología eso nos aleja muchísimo se nos mandan mensaje en el mismo edificio en el mismo lugar en medio de bajar y mirarse a la cara es triste es triste que se haya llegado a eso a Daniel quiero hacerle una pregunta así de curiosa porque viste que siempre está con el con el periférico número 3 este ¿vos trabajas ahí? sí, yo trabajo ahí ah, o sea y de la parte tuya el periférico te brinda este servicio no, son abordajes que tienen que ver específicamente de como cada trabajador social en el caso de mi profesión aborda los temas que entiende de su interés y que pueden también ayudar a la comunidad no es una cuestión propia de mi disciplina ha hecho una lectura importante a lo largo de estos años claro es uno de los servicios que da yo no tengo un lineamiento que me diga usted tiene que hacer esto es la autonomía de mi profesión lo que me permite poder trabajar con poblaciones migrantes con pueblos originarios con el sector de discapacidad aparte de las consultas que puedo recibir de forma espontánea en el consultorio o derivaciones de otro o sea que el CAPS brindando un servicio encima mucho más y sobre todo entender la salud como una cuestión integral y no una cuestión biologicista donde únicamente está para prescribir medicamentos es otra cosa salud es otra cosa exactamente mira que lindo nos vamos despidiendo Daniel entonces reitera día y hora que bueno soy es hoy a partir hoy y mañana a partir de las 19 horas en el IPES de Loki y Rivadavia la entrada es libre gratuita la película de Chocho cuando bueno la vamos a pasar la vamos a pasar la película de la francesa es maravillosa también los dos son muy buenos mil gracias como siempre un placer tenerte acá Daniel muchísimas gracias por favor nos vamos con Ale que tiene para contarnos hay una muestra en la escuela 1 hermosa contanos Ale miren una muestra impresionante de maquetas así que a toda la gente que se pueda acercar y vea todo el trabajo maravilloso y la creatividad que tienen estos alumnos acérquese a la escuela número 1 porque se está desarrollando una muestra muy interesante de maquetas también para el próximo bloque que tenemos magia en estos 50 programas que estamos cumpliendo hacemos magia con el Magu Edu así que no se lo pierda aquí en esta mañana estás informado corta y enseguida volvemos a ver ay dios peguemos abracaditos hasta el amanecer